La Residencia de Estudiantes se siente muy orgullosa de que la Comunidad de Madrid pertenezca a su patronato. Pertenece desde que se constituyó la Residencia como fundación en 1989 y actualmente realiza actividades públicas, actos, exposiciones, congresos, simposios. La Residencia es una institución abierta a todos aquellos que quieran venir. Hoy recibimos a gente de todo el mundo y en esta institución madrileña hemos sido reconocidos con el sello de Patrimonio Europeo en un lugar donde se promocionaron las bases de lo que es Europa de la Unidad Europea y también como un sitio europeo de la Sociedad de Física Europea. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso firme de implicación activa por el fomento de la investigación y la innovación, articulando acciones e implementando políticas para reforzar a la comunidad científica y tecnológica, promoviendo la competitividad y la colaboración pública y privada. En esta línea hoy tenemos la suerte de visitar la Residencia de Estudiantes a la que la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y Portavocía de la Comunidad de Madrid presta su apoyo a nivel institucional y económico por realizar una intensa labor de interés social y también al servicio de la cultura científica tanto a nivel nacional como internacional. Para nosotros es una satisfacción ser parte de este patronato cuyo presidente de honor es Su Majestad del Rey de España.